Robles aclaró que el nuevo centro de transportes no sólo será una campa para aparcar los vehículos de gran tonelaje, sino que habrá servicios acorde con sus necesidades. Según ha explicado el alcalde, este centro contará con una base de servicios para vehículos pesados y con áreas relacionadas con el sector del camión, desde talleres a zonas comerciales destinadas al automóvil. El hecho de que se ubique cerca de la Cantueña se debe a que en este polígono hacen su trabajo diario unos 600 vehículos de gran tonelaje, por lo que se convertirá en punto de referencia y así se favorecerá la movilidad en este polígono y en el resto de la ciudad. Robles recordó que ya se ha incorporado el proyecto al Fondo Estatal de Inversión Local, lo que va a permitir sacar ya los concursos de ejecución de obra y urbanización. El centro de transportes es una de las principales inversiones presupuestadas para el año 2010, en el que también se acometerán otras actuaciones como las mejoras en el asfaltado, los pavimentos y las aceras, así como el proyecto de remodelación de los pasos de peatones, arreglos en polígonos y reformas en colegios o escuelas infantiles.